Y seguimos aquí, Mr. Güeyes, estamos en la Laguna Magdalena, la altitud es alrededor de 3.466 metros, jaja, sí, me la sabía, ya ven, por eso estudié, mucho, áreas protegidas, este pertenece al Parque Nacional Sangay, jaja, así como la ven, qué belleza. Algún día estaré por aquí pescando unas hermosas truchas, a hacerlo un rico estofadito, mentira amigos, leí ahí, jaja, ahí está todo, vamos nomás, vámonos. Hola Toto, cómo vas Toto, todo bien, todo correcto, qué hay Toto, qué puntazo güey, tengo un puto frío.